5, 4, 3, 2, 6 ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Ya, volvimos a lo que más pedían y después no comentaron nada Porque ahora vamos a reclamar eso en todos nuestros videos Claro, ¿no? Porque se ve que les ofende que bardemos a su creepypasta favorita de todas, ¿verdad? Demuéstrenlo Ah, re bardero Saltaba re bardero Demuéstrenlo, enójense Escriban en los comentarios Vamos, vamos Escriban Desmiéntanos porque somos, díganos porque somos los idiotas y que no sabemos nada Es que ustedes no comprenden, no nacieron en 2005 Es que Felo, tú no tuviste 3 años en 2008, no sabes Es que en Felo y Ran ustedes tienen de infancia bunkers y nosotros tenemos de infancia hora de aventura Hora de aventura, llama a tus amigos ¿Cómo iba el tema de bunkers? Tenían tema bunkers No sé, decían bunkers, 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 pues decían algo, ¿sí? Sí, y tenía doblaje de los ángeles porque luego luego reconozco al cast de las películas de Don Blue de la época Y de la serie dita, ¿no? Sí Exactamente Ahí es cuando dices, ah, es el cast de los ángeles Por eso me da ilusión jugar Star Fox 64 de 3DS porque tiene doblaje de los ángeles Y digo, wow, ya quiero reconocer a todos Pero no he podido ni ver videos de eso Igual que no hay ninguno de esos, ¿eh? No hay ninguno, son puros nuevos y todos horribles Nooo, entonces ha de ser nivel Ha de haber ¿Cuál es el doblaje de los ángeles más horrible? South para los padridos manitos de ser más o menos el nivel Ese es de Miami, no, 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 de Los Ángeles Feo Ah, ¿y dónde queda Miami? Sí, pero o sea, no es el mismo estudio, no está en donde mismo Este... De Los Ángeles doblaron... Ah, ¿cómo se llama? Es que quiero decir Virtua Fighter Pero el nombre que le pusieron aquí, el peleador virtuoso Ah, peleador virtuoso Sí, ese se dobló en Los Ángeles Y las guerreras mágicas Igual yo de Bonkers no más vi piloto Porque lo quilaba mucho de chico Ajá Y si lo hacía re turbio, ¿cómo vencían al malo final del piloto? Yo ni recuerdo el piloto Es más, no recuerdo ningún episodio específico, solo sé que la vi Bueno, ahí tienen chicos, esa es nuestra infancia Disfrutaron mucho de Regular Show con infancia Ah, esos niños de... Que tienen tres años Pero para, defenestremos lo más Defenestremos lo más ¿Les gusta tener Peppa Pig de infancia? Muy bien niños Muy bien Así que Blue y su infancia, muy bien ahí Ay, que tienen ahorita cinco años Dos meses Mis sobrinas, que sí tenían como cuatro años en 2008 Ellas veían la casa de Mickey Mouse Ah, decían Mishka, Mushka, Whisky Mouse Mishka, Mushka Micky Mouse Sí Igual ahora lo que deben estar comentando es que deben estar comentando Ya, dejen de aterrar tatuina a la puta que me pasa a la concha a sus putas hermanas Este, Cevitas y Cookie la acabaron en un solo stream Porque ustedes no pueden en tres años Ah, sí, ese comentario que dijo Ah, seguro termina el año que viene Pues ajá, te ganamos, imbécil La terminamos incluso muchas veces Es que es larga y tenemos mucho que comentar Nos reímos mucho Porque está reír del culo No nos gusta Y seguro de Cookie a Cevitas sí les gustó Y por eso se picaron y lo leyeron entero Qué huevo de ver ese stream Claro Perdóname, Cookie Ahora sale un nuevo video Ranito se pilló con Cookie y barrió su stream No No Ya empecemos pues Ya quiero que lleguemos a lo que tristemente vi Que sale más adelante Está bien, shh, cachate Ah Está bien, nos quedamos en lo más aterrador Que nos iris a la piel Donde Red nos mira de frente Ah, fue eso Porque yo lo que más recuerdo Porque le dijimos Yo lo que más recuerdo del anterior Es la que nos hacían la casita de la roca La carita de la roca Así levantando la ceja y eso Sí Eso es lo que más recuerdo Y después de eso le hice imbécil a Red Y Red se ofende y lo que se le queda viendo Maldita sea la roca Cómo se atreve a ofender a Red Ya, Leo Puedes empezar Pelo Muy bien Se me tragó la lengua Muy bien, el capítulo Capítulo 4 Dementia Dementia Es una película de Dario Argento ¿Tienes alguna que se llama así o no? Sí No Esa es de Nolan Dementia es de Nolan Dolan Dolan Doc Dolan Dolan es el Es el donal ese Uh, que meme viejo hiciste Sí, meme viejísimo Sí, sí Uy, boludo Ya volvimos Cuando nuestros Expectadores tenían Tres años Ese era un meme Recién nacidos Cuando recién acaban de nacer Por cesárea Ahí salían de la buzarda De sus manos Ya, ya, ya Los queremos mucho El bardero Pero comenten Ese era el punto Pero comenten, por favor Si no, los vamos a seguir guardiando Miren, Hero Wars acá Ah, no, no sé No me acordaste la publicidad Recuerda que esta vez No tenemos nuevos comerciales Velo Sí Bueno Dementia Cuando volví al juego Me estaba poniendo muy molesto Y confundido Pensé en la forma En la que el monstruo me miró El juego no podría Haber escuchado Lo que dije Eso es imposible Tiene que ser Una ocurrencia aleatoria Pero por qué ocurrió Precisamente En el momento En que lo disfruté El monstruo Este juego no salva No Porque el suyo sí Acordate que es un Speedruner Acordate que es un Es un Speedruner Pero por eso Cuando volví al juego O sea Lo apagó Porque salió el monstruo Y se fue Y dijo Ay, qué bueno Lo bueno es que este juego De la ENI es Salve Sos un salame Ah, no, perdón Al nivel de cuestionario Las persecuciones del monstruo rojo No parecía cuadrar de ninguna manera Manera significativa Si era una broma No era divertido De ninguna manera Que yo pudiera entender Y claramente pusieron Demasiado esfuerzo En ello Qué buen voz Qué buena joda, eh Miguel My Immortal De Harry No, cómo llamaba El cosa de Harry Potter Sí, es My Immortal Ah, bien Que para mí no es joda Pero bueno Se estaban tratando De hacer una secuela genuina Con nuevos monstruos de Godzilla No quedaron Todo lo demás Para joderte Quizás era algún tipo Quizás era algún tipo De experimento artístico Algún proyecto grupal Hecho por un grupo de gente Que realmente De alentosa y loca Y de alguna manera Perdió algún cartucho O tal vez Pretendían que alguna persona Al azar lo encontrara Eh Sigo sin entender muy bien O sea Estaba jugando en la NES Y capturan la Pompu O sea, qué onda Porque tiene cartucho ahí Para decir Eh, sí, o sea Eh Tal vez Estaba usando una capturadora O sea Tal vez De qué años Esta creepypasta 2008 creo que era Me había dicho Creo que sí era de 2008 O 2010 Tal vez quería hacer Eh O sea Videos para YouTube Ah, sí Yo me grabo jugando Mis juegos de la infancia Pero ¿Qué había en 2008? Como para decir Que capturen En la green video game No, no Si el chabón grababa Con VHS El puto Con los putos juegos Y había capturadora No Era capturadora Pero Si era con VHS No No era capturadora No Definitivamente Lo estaba emulando Pero se hace como que no Se hace como que no Lo siento Lo siento chicos Si le doy tantas cuentas a esto Es que literalmente Se impedí Que sacó captura Así que no sé Pienso que Tiene una capturadora ahí Y agarra Y aprieta limp Cada vez que salta No sé Algo raro Si no estás jugando La NES O sea Si soy muy ñoño yo Tiene la NES Conectada En la computadora Tal vez usa O también Pudo hacer Que mira Ahorita ya los puedes Comprar como si nada Sobre todo En tienda chinas Pero Desde siempre Han existido Estos como aparatos Que conectas A la computadora Y te permiten Crear un ROM De un juego Tal vez está usando Esa cosa Así Sí Muy seguramente O sea Digo que Siempre han existido Así es como Hacían los Los ROMs Esos Los juegos Esos chafas Como Mario 5 Grandad Grandad Sí, exactamente Así los hacían O Mario 4 O Sonic 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 Mario Ah, está Todo era solo Una suposición Infructuosa Por lo que Pude Por lo que Pude Ah Pude ver Por lo que Pude ver Por lo que Pude ver Sí, sí Solo había una forma De descubrir Cuál era el problema Con este juego Jugarlo hasta el final Solo Tal vez Habría algo De los créditos Una explicación De los creadores De por qué hicieron esto Podría ser algo Mucho más Créctido Y extraño Incluso algo Horrible Perdón Es que Es que me imagino Que llegaba al final Y le pasé Como a los Simpson El chabón El chabón Que se río Homero Que dice Ja 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 Estúpido Ja 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 Si lo veo No hacerlo Sí, boludo No rompá lo huevo Y ya seguí avanzando También me preocupaba Un poco Que el proceder Pudiera hacer Que el juego Se volviera Aún más extraño La música Tal vez De evidencias Me parecía Mucho A la música De Saturno Excepto Que estaba Más lenta Y tocaba Con un instrumento Que sonaba Como un piano Como la mayoría De estos nuevos temas Mapas Tenían una Peligrosa sensación De suspenso No te jode Que a vos En todas Estas revolucionadas Es siempre lo mismo Que la música Era la misma Pero más lenta Y ya por eso Es aterrador Ah, pues es Bueno, con este Se puede justificar Porque era 2008 En ese entonces Descubrían Que podían modificar La música Y era Ay, mira Así se oye de miedo Pero en reciente Descubre Ya es glitchy Sí Sí Ah, bueno Ahí está bien Ahí puedo entender Pero no Sí, siempre Ese glitchy Siempre lo encuentro De que Ay, sí La música está lenta Así que da miedo No sé Pienso que Podría inventarse Otra cosa Creo que es más estúpido Con la de La historia de Pokémon Pokémon Ajá Porque ahí es el tema De Pueblo Lavanda Y sobre eso El tema Que era de la versión Original Y nomás era la versión Lento Pero la cosa es Que escuchas Dices que esa versión Y no se oye Como algo Natural De la Game Boy Y se oye demasiado Luego, luego La distorsión Con el ton 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 El render Remix Ajá El render Remix ahí Con bits Del Genesis Por ejemplo Sí, sí, sí Así precisamente No soy natural Así que es más estúpido Pero Acá Y Como se supone Que es un Una ROM Odeada Pues Chance Y sí A lo mejor Es un remix Así de terror Nomás que él Nomás lo siente lento Porque ya no le recuerda Bien el juego Acordate que esa versión De la Dender Tau Provocaba Suicidio Ay no Ah Maldita sea Pokémon Ah Diabólico Mientras escuchaba La música Miren el tablero De Dementia Esta vez Había Cuatro monstruos jefes Space Godzilla Ah, esta vez Manda Gigan Y Baragón Me sorprendió Que hubieran Dos nuevos monstruos De Toho Esta vez Pero la mejor sorpresa Aún estaba Por llegar Cuáles Nuevos O sea Ah, cierto Manda no estaba en el juego No, no estaba en el juego Manda no Gigan Empecé el nivel de cuestionario Ah, ah Gigan sí está Gigan y Baragón sí está Vale Sí, sí, sí Nomás lo estaba señalando Porque después la imagen Sí, sí, sí Nivel de cuestionario Sabes que ya Ahora que lo digo Qué raro que no Empezó a decir Qué raro que este Space Godzilla Porque es una película Que salió en 1994 Y este juego Salió en 1988 ¿Habrán sabido Que El futuro? No Porque si no Le darían los derechos A Hans Emmerich De cuánto sería eso La peor película de Godzilla Ja, ja, ja Debí esperar un pecho más Para decir eso Ah, no, no, porro Empecé Nivel de cuestionario Sí Empecé el nivel de cuestionario Aquí hay otra lista De resultados En el mismo formato Que el anterior Para cuestionario 2 ¿Puedes nadar? Respuesta sí ¿La acción? ¡Feliz! ¿Te gusta el pescado? No Respuesta sí ¿La acción? Enfermo ¿Pueden volar los pingüinos? Respuesta no ¿La acción? Triste ¿Puedes girar en todas las direcciones? No hubo aclaración De lo que De lo No hubo aclaración De lo que Cara quiso decir Con eso Así que eso lo supuse Respuesta no ¿La acción? Sorprendido Oh ¿Respidas oxígeno? Respuesta sí ¿La acción? Cara rara 8 Ay, cuál verga era No voy a ir a buscar eso Ponlo en la edición Ojalá sea Ojalá sea la de Dreamworks Ojalá Pero ¿Cómo que le esperas oxígeno? Claro ¿Sabes? ¿Respidas oxígeno? Sí Tú Ahí la caga roca ¿Sabe bien cuando muerdes A una mujer? No sé a quién Se le ocurre esta pregunta Pero realmente Espero que reciba ayuda mental ¿Por qué? Ven chicas Pero no soy machista No se preocupen Pero nomás está mejor El queso del juego Y ya Sí ¿Respuesta? ¿Respuesta? No ¿No? ¿No? Molesto ¿Pero cómo? Que no muerdes mujeres ¿Qué? ¿Qué hay? Ay ¿Es de noche? ¿Dónde estás? ¿Aquí estás? Sí Acción Cara rara 6 Ojalá sea la de la roca Ojalá Una de esas tiene que ser Ojalá sea Ojalá sea la verde Esa Que la cara sería medio rara Tiene nariz Y todo Me pareció muy guay ¿Te gustan los gatos? Sí La que sigue de esa La que sigue de esa Me encanta Está bien ¿Te gustan los gatos? Respuesta Sí ¿Racción? ¿Confundido? ¿El agua está mojada? Respuesta Sí ¿Racción? ¡Mujado! Voy a decir que es Ben El que manda las preguntas El monstruo ese Así ¿Cómo que el agua está mojada? Me imagino Chateando ahí con sus monotas enormes Y cuando dice sí Se golpea el teclado con furia Sí Está chateando Vía juego de mes ¿Alguna vez te has roto un hueso? Respuesta No ¿Reacción? ¡Feliz! Me alegro por ti ¿Te gustó ¿Te gustó tu trabajo? Respuesta Sí ¿Reacción? ¡Herido! ¿Cómo reaccionas herido? Así ¡Auch! ¡Oh! 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 ¡No pude agarrar a Godzilla! ¡Estoy herido! ¡Oh! ¿Te gustó yo un nuevo monstruo? Respuesta Sí Reacción Cara rara 11 Una de esas Ahora que es Una de esas Tiene que ser la de La de la roca O la de la que tiene nariz Oh sí Sí Ojalá ¿Qué te iba a decir? ¿No era que Desarrolló un nuevo monstruo? ¡Acá dice cuál es! ¡Acá viene cuál es! ¡Acá viene cuál es! ¡Va! ¡Va! Te iba a decir una cosa Eh ¿No era que Eh Eh Él decía Cada vez que Sigue un nuevo monstruo Ay qué raro esto No puede ser No O sea Si quiere o no quiere Pues al parecer Si quiere Creo que ya Creo que ya Tiene morbo Es así Ah vamos a ver Qué pasa Uy Uy Estoy ya full A lo mejor El monstruo rojo Voy a voltear a ver Qué chido Qué valiente Nuestro amiguito En ese momento No estaba del todo Seguro de qué Quería decir Cara Con Nuevo monstruo Pero no pude resistirme En responder Sí Solo para ver Qué pasaba El resultado fue alucinado El resultado fue alucinado Alucinado Oh sí Anguirus Anguirus Sí 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 Se movió God Vamos A ver El juego me llegó De vuelta al tablero Y tenía un nuevo monstruo Jugable De la forma de Anguirus Desde que era niño Siempre quise jugar Con Anguirus Ya que era mi segundo Monstruo de Godzilla Favorito Ay El primero que era Y además Nunca me gustó mucho Mothra Pero pues con Mothra Es más fácil Con Mothra es más fácil Este juego Niñas Para niñas Mothra Es gay Pero con Mothra Es más fácil Con Godzilla De hecho tiene partes Verín Superiores Es gay Es gay Es gay Moví mi nueva pieza De Anguirus Al nivel Justo al lado Ansioso Por probar Mi nuevo monstruo Anta Verga Boy Porque Por si consiga la lenta ¿No? En el juego este Sí Imagínate Anguirus Anguirus De las pelis Por eso Anguirus No van Cuatro patas Él arrastra Las patas traseras Se arrastra Sí No las lleva A la gana No es como perro Claro Así que debe ser Más lento Antes de entrar En la descripción De nivel Hablaré un poco Sobre Anguirus Ay no Porque Ah No no Habla de Del juego Yo ya pensé Que iba a decir Anguirus Salió En la segunda Película De 1955 Godzilla Pensé que iba a ser así Y hasta le iba a poner Sabes que en una parte Ambos monstruos Son Títeres de mano En lugar de ser Botargas Sí Sabes que Anguirus Nunca No tiene un ataque Químico Como el resto De los monstruos De Godzilla Ah verdad Muchas Trivias En esta Creepypasta Debes tener Mucho miedo Soy un gran fan Soy re fan Más que tú Idiota Ten miedo Usando los botones Arriba y abajo Podrías elegir Sanguíros Separada En una posición Bípeda O gateaba A cuatro patas Ok Ojalá Se ve chistoso Una recreación Seguro Se verá chistoso Pero poder Ponerse de pie Era útil En las peleas Contra jefes Y gatear A veces Ayudaba A esquivar obstáculos Y ataques Podía golpear Y patear Como Godzilla Pero sin azote De cola En cambio Tenía algo Mucho más interesante La capacidad De enroscarse En una bola De muerte Con púas Y rodar Aún podía Ser recibido daño Pero era reducido Era una buena manera De eliminar A los enemigos De etapa Pero desafortunadamente Hacerlo también Agotaba la barra De energía ¡Guau! ¡Qué mod! ¡Mejor el juego! ¡Guau! ¡No! Alguiros Se está muriendo Mientras lo usas ¡No! ¡No! Pero la bola Con púas No era su única Habilidad especial Cuando presionabas Star Disparaba un rayo De energía Desde su boca ¡Ajá! No son verdaderos fans Él no hace eso Te parecían ataques De sonar De titanosaurios Y si era un hack Podría haberse inspirado En el ataque roja De los juegos de lucha En Godzilla de Atari ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? Lo que te estoy diciendo ¡Ah! Mira si es un verdadero fan ¡Guau! Sí En Save the Earth Monster Bill Y Unleashed Hace eso Él como es Como él no tiene Así un ataque químico Que lanza un rayo Le hacen que lance Un regrito Sí Que grite fuerte Con eso se daña Sí También es de destacar Que cuando se prueba Con Anguirus El medidor de nivel Falla A juzgar Por la barra de vida Y poder Diría que está En nivel 10 Ahora A nivel Ahí está la foto De Languirus ¡Ah! ¡Ah! Che, altos frites Sí Bien pedos del juego Es lo que te voy a decir Como siempre Todo lo que Todas las cosas nuevas Que metes Este romhack Que le regalaron El sujeto Están muy avanzadas Para el juego Bien pesado Dónde está el cart Sí, no O sea No Creo que ni 8 bits Llegar No Ya esto pasa 8 bits Ya Pero tampoco llega 16 Checaría Creo que Mira Y es Tal vez de los últimos juegos De la N.E. Y digamos En un RPG Donde son animaciones cortas O ni siquiera animaciones Tiene Nomás es el monito Y ya Así se vería Como Ah, yo no sabía Uno de esos viejitos Tal vez el Dragon Quest 3 No Este que Esto es un Mecha Que va de arriba Y abajo Usando de gravedad No me acuerdo El puto nombre Ahora Bueno O sea Mira Ninja Gaiden 3 Los jefes Ah, sí Ninja Gaiden 3 Está otra vez Tiene graficazos Para ver Sí, sí Como Como De ese estilo Pues te fijas Los que se ven así Detallados No tienen Muchas animaciones No se mueven Mucho Como veas Adivinado Bonito de nivel Estos niveles Son intercambios De planeta de verdes De las De celas Del suelo Y del fondo De las montañas azules Pero lo que inmediatamente Me llamó la atención Fue el agua Y tiene un efecto De transparencia Yo no lo leo Sí, de hecho Viendo la foto Tiene eso Ah, sí Posible para un juego De NES Claro que sí Sé que el Super Nintendo Podía hacerlo Pero nunca había visto Un efecto de transparencia En un juego De NES No jugaste contra La música De las montañas verdes Se tocó Con el mismo instrumento Que las De las montañas azules Pero la melodía Era totalmente diferente Era una canción Muy sencilla Con muchas pausas Abruptas Seguidas de una nota Fuerte Cada pocos segundos Como sea Realicé el habitual Paseo por el nivel Y nuevamente No había monstruos Ni nada Pero muy pronto Llegué A un alcantilado Sobre el agua Ahí está Sobre el alcantilado El que hizo No había otro lugar Donde ir Excepto al agua Así que bajé La transparencia del agua Hacía que las Cosas Fueran un poco Más difíciles de ver Pero es tolerable Después de sumergirme Me encontré Con dos nuevos enemigos Una piraña gigante Y una especie de cosa Alimentador De fondo espinoso ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahí bien? Una especie de cosa Alimentador De fondo espinoso Sí, así dice Bueno, está bien Me gustaba la piraña Porque podía distinguir Es que no sé Lo diciendo Que lo dije mal Pero bueno Es que sí está escrito Me gustaba la piraña Porque podía distinguir Fácilmente a qué era Era un diseño De enemigo sensato Aparecía en un juego real Y había muy pocos enemigos Como este A verlo No Es que es algo común No, no Es una piraña Me recuerda A los que salen En el juego de Evo Pero ese es De la Super Nintendo A mí me recuerda Al pez Que se llama carpa Viste Uno que es gris Sí Sí, eso Pienso que es una carpa Más que una piraña Pero bueno Pero insisto Sí hay juegos De NES Con transparencia Varios Ah, sí Hay Sí hay Estoy segurísimo Que sí Como que recuerdo Que el contra tiene El tres No, el dos Habrá tenido El primero No Sí, uno de esos Creo que el dos No necesitaba muchos Mamada Mamada Hay una mamada De pirayas detrás De él Y había una manada De pirayas detrás De él A ver Que es el alimentador Creo que es una maltracción Que le digan Alimentador Sí, por eso Eso Que es un alimentador Y lo que sea un alimentador No creo que sea eso Creo que es de esos Que chupan las peces Los Pececitos que están Así acostados siempre ¿No? Sí, sí, sí ¿Sí? Creo que es de esos Un Un pez Como un pez gato ¿No? Me parece Porque tienen los bigotes Si no más recuerdo No recuerdo Como se llaman Solo sé que de chico Me gustaban mucho Sí, amigo Después de superar ese nivel Movié a Godzilla Al icono del castillo azul Emocé el nivel Y apareció una pantalla Del duro con el texto Unforgiving cold Frío impercable Gracias traductor De hecho De hecho sería Frío imperdonable Pero bueno Eh Traductor O frío que no perdona Pero bueno Unforgiving cold El nivel en sí Parecía una mazmorra Otra vez Mamada Mazmorra de castillo Echa de la gris Parece una mamada De castillo Con ideas De caras De estatuas Ah sí Estatuas blancas Idénticas Están las paredes Estas caras De estatuas Tenían una expresión Permanente Permanente de horror En sus rostros Oh Ya me imagino Como debe ser esto Como Red También hubo No deben ser de seguro Como este jueguito Del 64 El Mischief El Mischief 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 Sí Tiene cara de expresión De horror Todo el tiempo También hubo algo Hubo algo de estática Gris Ay Estética Estética Gris Parpadeante Pero en realidad No oscureció Mi visión Pero se suma Al tono Muy inquietante De estos niveles La música Era un bucle De 12 segundos De un coro De tono Bajo O coro Pisado Me sonaba Muy familiar Para mí Mmm ¿Qué será? Que jugaba en uno Cada vez que jugaba Uno de estos niveles Tenía una repentina Y horrible Sensación de ansiedad Ah ansiedad Tenía la sensación De que Cuanto más Lanzaba el nivel Más me acercaba A algo Increíblemente Malvado No había enemigos Ay perdón Ay 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 Digo Muy enemigos Pero estos eran Algunos de los niveles Más largos del juego Solo jugué un nivel Y me tomó Siete minutos Completar Completarlo ¿Quién en su sano juicio? Ay Dios que no pude Las bocas Oh Es que no es el horror Oh Ay no Eso no es cara de horror Son cara de que Quieren vieja Ah mira No estuviste tan lejos Una mamada del castillo Sí De hecho Me es más inquietante ¿Sabes qué? El puto fondo Que es negro Con puntitos azules Me es más inquietante Eso Con las putas caras Pedorras Esas Es la La estática Que dijo Ah Sé que yo había En el juego Ah mira Para el año Que salió Que hizo esto Era un cliché Que yo odio Que cuando salían fantasmas O había cosas así Ponían estática Y la verdad Quitaba todo tipo de tensión O O sea Me arruina el mood ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Riku lo hizo Así que copiarlo Oh sí Es verdad Mira por ejemplo En la primera temporada De Supernatural Lo hacían a cada rato Cada que se le fue No hacían eso Hasta luego Cuando se la Supernatural Tenía así Esa estática Ay no Horrible ese cliché No puedo creer Horrible Supernatural Aguante Supernatural Yo la vi completa Qué orgullo Sí Sí La odias y la más Sí Al mismo tiempo Es una relación Muy extraña Imbécil A ver Eh ¿Dónde me quedé? Acá No quería admitirlo En este momento Pero me di cuenta De algo Jugando En el de Castillo Azul Este juego Tiene el poder De hacer que el jugador Sienta Sienta ciertas cosas Sí Una cosa Ahora me puse a pensar No está él con Billy No está Billy Al lado de él Oh No No recuerdo Que estuviera Billy A su lado Yo recuerdo que sí Que está jugando Con Billy Y yo iba a decir Billy no hace nada O sea No le pregunta Che que luego Que está el juego este No Billy se lo dio el juego Nomás Como que recuerdo Se lo vendió Algo así Y ya Cierto Y que dijo Que si Billy Lo había hackeado Pondría penes O algo así Ok Pero en este momento Estoy concentrado En lo último Que dijo Este juego Tiene el poder De hacer que el jugador Sienta ciertas cosas Ah No me digas Momento Go to sleep De que siente una cosa ahí Que lo hace mal No 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 O sea Yo decía Yo digo que cualquier videojuego Te hace sentir algo ¿No? Ah sí 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 Yo sé Que ibas a decir eso A ver Yo me refiero En el sentido De que te irrites Jugando un juego de mierda Ah Mira ahí te acabó Como la mierda De Action 52 Grrr Grrr O que te pongas Te nervioso Por algo aterrador De un juego Lo que quiero decir Es que ciertos eventos En este juego Como Final Fantasy Ah Lo que quiero decir Es que ciertos eventos En este juego Pueden hacerte Comenzar a sentir Algo Instantáneamente A ver Explícate pues Sé que suena Completamente loco No te culpo Por no creerme Rano Yo tampoco Creería nada De esto Si no lo hubiese Jugado yo mismo Me veía algo Muy Muy malo En este juego Y todavía no sé Cómo explicarlo Entonces Después yo Es que me dice Que lo va a explicar Y luego decir Pero no sé cómo Este es otro Cliché De estas mierdas Que siempre odié La de No puedo Es una cosa Aterradora No puedo Explicarlo Porque es muy Difícil Mira Felo Después de Escuchar Porque no leí Creepypastas Que literalmente Terminan con el Protagonista Muriendo Siendo que La está contando En primera persona Ya nada te sorprende No es cierto Entonces Después llegó Un momento De luchar Contra el reemplazo De Paragon Aunque Paragon Era originalmente El monstruo Más pequeño Del juego Su reemplazo Fue el más grande De hecho Era tan alto Que era Luego regresa a la esquina Derecha de la pantalla Y extiende una enorme Pistola Gatling Desde su abdomen Ahí está lanzando Sus pixeles Que se ve todo Pero que me encanta Lo que sigue Ese no es su abdomen No No es su abdomen Eso Ay Dios Muy bien Muy bien Ah Puede parecer divertido Pero ciertamente No lo fue para mí Mientras jugaba Estúpido Rano de mierda Este ataque Es casi tan molesto Como La cuchilla de Gaigan Y el falso Paragon Podría haber Sido Impatible Si lo hubiera usado Constantemente Como que quiero hacerle Fanar a este bicho Te juro Si Es tentador Este tiene que estar En el fondo De la miniatura Viste que no siempre pones El dibujo nuestro Y un fondo Bueno Esto tiene que estar en el fondo Afortunadamente Solo lo hizo Dos veces Mientras usaba contra él Afortunadamente Soy buenísimo En este juego Control de mierda Dañar el arma Lo que le causó daño extra Esto me ayudó A destruirlo Y luego llegó el momento De jugar Tercer tipo de nivel Decidí que iba a usar Una Y los Varanguirus Para luchar contra Amanda Y Gaigan Y luego Y luego luchar contra Otro especie Godzilla Como Godzilla Solo apropiado ¿Te fijas que no fue una motra? Otra Esa tendrá En las batallas Describiré Tercer tipo de nivel El Ártico El Ártico El Ártico Es exactamente Lo que Adivinarías Por el nombre Una tundra helada Con algunos segmentos Aguosos Esto no está Ni en la mitad Boludo La música Que me recordó Un poco A Northern Hemisferes De Donkey Kong Country ¡Eh! ¡Bien! ¡Qué, qué nerd! ¡Vamos! Venció un gran juego ¡Claro! De verdad En forma de 8 bits Tal vez alguien Resolvió a YouTube En forma de 8 bits Una canción Que suena muy peligrosa Me hizo pensar Estar atrapado En una tundra Y morir congelado A ver ¿Cuál es? Ah ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya sé Ya sé cuál debe ser Debe ser la de Cuando nadas La que es turbia No, no, no Northern Hemisferes Es la de Los niveles de nieve Donde te resbalas Y que están un chingo De te voy tres Por todos lados Esa canción Sí es un poco La quickie ¿No? Pero tampoco es así Porque también la tienen Como que Ah, re perturbante La canción esa Nah Dos, dos Dos, dos Dos, dos Había dos nuevos enemigos Hay dos nuevos enemigos En esta etapa El primero era una criatura Congelada en un bloque de hielo Bloquea tu camino Y tienes que usar El rayo de calor Para descongelar Los del hielo Se parecen un poco A una versión más pequeña Del falso Que es hora Solo que sigue el ojo A verlo Ay Cuando se liberan Hace un extremo Viento de gateo Y te empujan hacia atrás No te hacen ningún daño Pero es un poco molesto Yo me sigo preguntando ¿Sabes qué parece? ¿Qué parece? El bicho ese de Japón ¿No? Que su vez Dente está bajo el ártico Que tiene manitos ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo Cómo se llamaba Que es un gigante Seguro eso Que la gente Lo llega a ver de lejos Ahí Sí, sí, sí ¿Qué es lo que decimos? Que me recuerdan De los monitos Que van en un En un Los de Konami Que van En un avión de papel En un parodios Tienen carta de Yogi Tienen carta de Yogi Sí, sí, sí Sí, sí, sí Los que se posan Konami de mierda Nomás se acuerdan De sus monos así Sí, estúpidos Ok Un poco molesto Acá Después de lidiar Con el hombre de hielo Seguí caminando Durante uno o dos minutos Y encontré Un cemento de agua Salté Y esta vez Logré obtener Una captura de pantalla Que muestra Cómo salpica el agua Cuando saltas No sé cómo programaron eso Pero es bastante impresionante Otra cosa interesante Es cómo la pantalla Cambia de enfoque Cuando los sumergues Bajo el agua Ahí ya Refectazo, ¿no? Ahora, ¿por qué se le ocurrió Justamente capturar eso? ¿Por qué se le ocurrió Capturar eso, no? ¿Viste? Ajá ¡Guau! Sí, sé ¿Cómo le hizo Para capturar esto? Porque inmediatamente En cuanto cayó Un enemigo Y hasta ahora no he dicho ¡Ah! Pegué como 10 veces En este nivel ¡Ay, no! No, no, Rano Super Pro Jamás pierde No, nunca pierde Y eso que el juego Tiene unos controles De mierda O sea ¿Cuándo fue? Ah, el mes pasado Creo que este te dije Que me puse a jugarlo Muy poco Para recordar Pero este te digo Que con botes Es más fácil No lo pone Es que acuérdate Que este ramo Mejoró el juego Los controles Ah, sí, obvio Por cierto A menos que ese efecto Del agua Sea con partículas Ahí se le costaría Mucho a la A la NES Pero si nomás Es como que Una animación Del agua Y ya Pues a X Si lo hace Aquí puedes ver El otro enemigo nuevo Una cosita Que llamó Spike Walker Vienen hacia ti Y explotan Aleatoriamente O instantáneamente Si los atacas Haciendo picos En todas direcciones Los picos No causan mucho daño Pero me acercaron Curiosamente A caer en un pozo Varias veces Ajá Casi nada Hace mucho daño Oh Este capítulo Como que está siendo Muy normal ¿No? Sí Es un juego Es un videojuego Wow Un juego de Godzilla De plataformas Porque es de plataformas De hecho es más de lo mismo De hecho es más de lo mismo Esto Es mi imaginación O en esta versión Del juego La cámara está más lejos Que en el original De hecho siento Que está más cerca Que en el original Tal vez depende Oh Hablando de los pozos En el agua El juego Tiene un elemento Plataformero Ajá Pozos sin fondo No había ninguno De estos en el juego Original Ya que era Instinctamente Un juego de acción Estos fueron Una buena adición Es un juego De joderte la vida Después de regresar No puedo creer que hayas puesto esto Hijo de puta Después de regresar a la tierra Me encontré Con un mini jefe Muy bien esperado Amakuma El Kaiju Morsa Wow Tiene que este juego Tenía algunos monstruos Oscuros Para empezar Pero wow 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 Es que me estoy quejando Es un camino bastante genial Pero un Kaiju no No apreciado Gracias O sea la película es tanta verga Pero que genial Gracias ¿No? ¿Recuerdas este? La verdad no recuerdo Recuerdo el monstruo No recuerdo cuál sale Sale en una Película de Toho Que salió como Entre la época Que no había de Godzilla ¿No? O sea cuando salió Motra Rodan La de Mysterians Salió La de Varan Salió de esa época A finales de los 50 Si por ahí Más o menos Un de esas Si 60 60 y 50 Más o menos Ajá Las tácticas de lucha De Maguma Eran muy simples Tenía un rayo congelador Y podía cargar contra ti No es muy desafiante Pero ciertamente Más entretenido Que el mini jefe Matango Del juego Original Una cosa realmente Interesante Sobre Maguma Es que no muere Cuando lo derrotas De Da media vuelta Y se retira Esta fue la primera vez Que vi un monstruo De amigo Cambiar de dirección Y mucho menos Retirarse Intenté perseguir Pero desapareció Después de que me detiene El agua Pobre bastardo Lo que tiene miedo Y le da ansiedad Lo que tiene miedo Y le da ansiedad Lo que tiene miedo Lo que tiene miedo Creo que esta es su forma De combatir el miedo Bardeando monstruitos Sí Un monstruo bastardo Vete No te tengo miedo Vete Es como Es como El chip Ay que Que referencia Mierda voy a hacer Es como el chip Y el durazno gigante Cuando sale el rinoceronte Y dice No te tengo miedo Sí así Igual No más que este Le grita Pobre bastardo Vete Ah pero si es red Ah y como Como escapa de eso Claro Si lo pide a red Hace que haga todo El pelotudo Y eso es todo Para el ártico Hablé sobre la pelea De manda A continuación A ver Obvide mencionarlo antes Odo Olvidas todo Imbécil Ay imbécil Pero la música Que se reproduce Cuando durante las nuevas Medios de monstruos Se reutilizan Las reales En el juego Hasta ahora Los temas han sido En los aubes La música que es hora Y hoy ante La música de Heidora Jorga La música de Paragon Como quiera Wanda La música de Paragon Espech Godzilla La música de Mika Godzilla Ya enfrentó a Espech Godzilla ¿No? Hacemos No 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 Espech Godzilla Se manda Tiene mucho detalle También en Languirus Sí Se manda mucho más Incluso boludo Sí Se ve un chistoso Languirus He parado Sí No 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 Mejor Deja que vuelva A agacharse Por favor En cuanto a la pelea Manda Manda fue un oponente Bastante astuto Cuando se daba cuenta De que una táctica Era ineficaz Inmediatamente cambiaba A otra diferente Manda Uy Manda usó bastantes trucos Como escupir fuego Morder Y el más importante de todos Constreñir Te voy a constreñir Eso Atraparte Momento ignorante ¿Existe luego Constreñir? O sea Esto es constreñir ¿Así se le dice? No Creo que viene Bueno Tal vez Sí existe Y por eso La boa constrictor Se llama así Sí Sí Eso sí sé Pero que yo sepa Es como Agarrarle O Enroscarse Eso suele ser Es decir Esto Pero bueno No importa No tenga tu vida Sin piedad Como la cuchilla De Gaigan Con diferencia Al ataque más fuerte Manda Ajá Ah mira Vino Tragón Ah sí Es lo que te decía Que el Tragón Tengo una cosa a destacar Tengo una cosa a destacar Que me pareció bastante genial Ah sí Oh sí Sé que el Tragón Apareció durante la pelea Para ayudarme Manda lo aplastó con facilidad Pero aún así Fue genial Ah sí Oh sí Genial Las referencias En mi juego de Godzilla Oh sí Después de matar a Manda Voy a un nivel ártico Para obtener potenciadores De salud Y luego fui a repaso De Gaigan Me acuerdo cuando jugué Con el Con el inspector Y que en su cálido Dijiste Oh sí Agui Oh sí Cuando empezó la pelea Estaba muy confundido Que allí no había nada Y Pensé que esto Iba a ser como De pelea De Tragón Solus En patos Patos Todavía me acuerdo De patos Pero justo Cuando regresaba Pienso que es un pato Musculoso Con el pantalete De Tragón Pato Kaiju Musculoso Claro Pero justo Cuando regresaba Al mapa Apareció una piraña De la pantalla A ver Ahí está Importante Te juro que lo veo Y lo pienso Que es una piraña Es muy grande Es muy largo Para ser piraña Es un delefín Pero no estuve allí Por mucho tiempo Tan pronto como apareció Los perlantes Mitieron un chiquito En su arrecedor Y el falso galerán Caigan voló Y partió al pobre pez En pedazos No Mira sangre Que sangre Lento Para 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 Por favor ¿Qué? Miel Quiero que veas Una acción Danguirus Está ahí parado Después se agacha Y después se vuelve a parar Pero con el puño Como que No Mataste al pececito J3 Deja matar El pez Al sol galerán Morirás No te lo perdonaré No te lo perdonaré Ahí estás ¿Qué pasa? No te lo perdonaré No te lo perdonaré Esa es una forma De poner al jugador Alerta Esa entrada Bruta Me asustó muchísimo Y me subió La adrenalina Y me subió Un skin Completamente Capaz De matar El falso Gigan Lo cual Esa es la práctica Fue algo bueno Loco Que soy capaz De tirar el control A la pantalla Fue uno de los oponentes Más rápidos E implacables Del juego Oh Falso Gigan Que poderoso Eres Es increíble Falso Gigan Fue duro Pero mis nuevas Mis nuevas Y decir Mis huevas Mis nuevas habilidades Con el gilus Ayudaron a Igualar El marcador Aún así Fue Una pelea Increíblemente Intensa Los ataques Del falso Gigan Consistían En una especie De láser De sangre Que escupió En su boca Y un corte Hacia abajo Esperaba Alguna variante Infernal Del ataque De la cuchilla Circular Pero afortunadamente No padeció Haberla Alguna Y ahí Fue cuando Me enoje Ay mira Está sacando La lengua Que chistoso Jaja Un falso Gigan Vino a mí Chirreando El ataque En Houd Fue Invaluable Para derrotarlo Habría tomado Más capturas De la pelea Pero era bien Intensa Y me intentaba Así que se cagan Putos Realmente tenía Que consultar Después de eso Solo quedaba Un monstruo Para derrotar Space Godzilla Como mencioné Anteriormente Usé Godzilla Para esta pelea Que usé Samotra Guau 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 Por fin Un puto Sprite Que sí parece Del juego Guau Increíble Pero ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Sí parece del juego? Lo que calcó El de Godzilla Exactamente Y si te fijas Las cosas nuevas Tienen ese contorno Negro Que son exclusivos De sus sprites Sí, sí Los cristalitos De la espalda Y de la cabeza Sí, los cristalitos Del hombro No El del hombro No, ¿viste? Ajá Ah Bueno A ver La técnica de lucha De Space Godzilla Che, este capítulo Lo voy a decir Para como teníamos La técnica de lucha De Space Godzilla Era bastante frustrante Pero sí también Tiene una idea Muy inteligente Gris, gris El Space Godzilla Usaría su energía Para crear Dos cristales Voladotas Que llegarían al suelo Y se convertirían En torres Como en la película Estas torres No solo No solo te impiden Llegar a la Godzilla Sino que también Te permiten recargarse Constantemente A energía completa Y dispararte Con un mortal Corona Beam Completamente cargado Hasta que rompas Las torres Ahí Las rompes Está rompiéndolas Falta que nomás Capture La caricatura Junior Ah, sí De Godzilla Eventualmente Drenaría Sus propios Torres de energía Hasta que Se hicieran Añicos Si esperabas A que eso sucediera Probablemente Perderías Mucha vida Los hachas de calor En realidad Parecían Revitalizar Las torres Con lo que Habían que utilizar Ataques físicos Ahí está pegándole Mira Tengo una trompada Cuando finalmente Te acercabas Lo suficiente Para poder golpear A la Godzilla Él no era nada débil Cuando le di un punitazo Me devolvió el golpe Con la misma fuerza A la Godzilla Hace todo lo que Está en su poder Para empujarte Hacia la esquina izquierda De la pantalla Para poder crear Más torres Para cuando Sí Para cuando esto se terminó Solo me quedaba Unas cinco Barras de vida No me importaba Porque ya no necesitaba Pelear Necesitaba Correr Run Sí Hago yo Ralo Felo Volví Run Aquí vamos de nuevo Here we go again Aquí viene de nuevo En ese momento Decidique En ese momento La de carne Que realmente Que ya ¿Qué cosa? La panda de carne Que se vestía de poe O de pato De pato Vean Aquí viene de nuevo En ese momento Decidique Que realmente Quería ver El puto red De mierda Y pasó Un pollo Diciendo eso En ese momento Decidique Que realmente Quería ver El final De este juego Por más aterradores Que pueden ser Estos niveles A veces Tuve que Espurarlos Para pasar Así que Insultaré al monstruo Para sacar mis miedos Es decir que Sin importar Lo que pasara Sin importar Lo que demostrara El juego Iba a llegar Al final Y También Me aseguré De no decir Una maldita Palabronita Sobre un nivel De persecución A partir de ahora Ahora te cagaste ¿No? Perotudo Y ya le dio miedo Y ya le dio miedo Ah Va Va Gil Para esta persecución Probé a Anguilos Ya que su ataque de rodar Me permití moverme más más rápido Que Godzilla o Mothra La persecución Comenzó Como en las dos primeras Exato que había un río De sangre Debajo Debajo del suelo Estaba Estaba empezando a olvidarlo Y de la velocidad Extra De rodar Me conseguí una ventaja Sobre el monstruo Recibamente Porque no tenía Que preocuparme Por un límite De poder Y podías seguir rodando Sin cesar Ron Corre Y ahí está Corriendo Hecho pelota Perfecto Igual que los niveles Anteriores Con agua Que si esto Hay un hack De esto ¿No? Si Se supone que si Bueno por favor Cuando lleguemos a esta parte Tienes que hacer esto también Por favor Aquí Ah Hacerse pelota Si Si Y rodar Por favor Por favor Si Necesito ver esto En movimiento ¿Cómo sería? Al igual que los niveles anteriores Con agua El suelo Inevitablemente Llegó a su fin Así que rodé Hacia la sangre Lo hizo pesa La de este infierno No me siguió Solo se detuvo En el borde Del suelo E hizo una mueca Supongo que no sabe nadar Pensé A ver la mueca Quiero ver la mueca Ah No se ve Así que me fui Bajo la sangre Y seguí moviéndome No había nada alrededor Pensaba que algo estaba pasando La persecución No iba a terminar tan fácilmente ¿Cierto? Seguramente algo más Tenía que aparecer Y efectivamente Escuché el rugido De bramido Sonando Ligeramente diferente Ahí está ¡Ay! ¡Puede nadar! ¡Oh! Ah Es como una sirena Es como una sirena Toca el lago Y le sale Una cola de Pescado Ah Fue una pobre Alma De desgracia Ándale Se ve como esos Como los que tiene Capturados Úrsula Los grisitos ¿No? Sí Y el monstruo Seguía con Un cuerpo acuático No te creería De que fuera De cambiar formas Después de que Para falleciera La persecución Comenzó a adquirir La dificultad Esperaba Estar sumergido Me ralentizó Poniéndome a mí Y a la vez Apóximadamente A la misma velocidad Lo único que me Mantendría con vida Era el pensamiento Rápido Y los reflejos Encontré Con los pozos Sin fondo De donde flotaban Minas Minitas Minitas Imagino que sí Me imagino que sí Golpeabas una Eh, no No hagas eso Te dañaría Y te harían Entra a proceder No Considerando lo rápido Que nada Un monstruo rojo Golpear las minas Sería una muerte Instantánea Lo funerían Así con el esfuerzo Para evitar Ay, soy un estúpido Pero eso no era todo Lo que tenía que tener cuidado A mitad de la persecución La bestia del infierno Realtó otra sorpresa Un tentáculo Formando por Intestinos Con un conjunto De mandíbulas Con garras En la punta Salió de su boca Tratando de tirar De mí Y de volarme De volarme Solo apenas evité Tanto el tentáculo Como las minas Pero Esto suena muy hentai esto Sí Evitar el tentáculo Como las minas Lo bueno es que es súper pro De que la bestia Sí Pero me di cuenta De que la bestia Se estaba desesperando Es porque la persecución Casi había terminado Ron Ahí está Y aproximadamente Sí Tremendo Aproximadamente Las minas esas Ya no Fuera de joder Con las espinas No se ve nada Del juego Pero bueno No, para nada Digo, es que le pone Ese contorno rojo Y demasiado detalle Que el juego no tenía Negro Ese contorno negro Ese contorno negro Sí Sí, porque lo deben dibujar De una en la tableta Y eso, boludo Por eso Se usa El riñado de color Como suelen hacer En los sprites Eso Es tan raro Sí Eh ¿Dónde sería? Después de la imagen Sí Aproximadamente Un minuto después Había divisado Un poco de terreno Que servía de salida Salté con todas las fuerzas Que pude reunir Sin romper mi controlador ¿Para qué haces eso? La bestia Se grita de rabia Y se ató fuera de río De sangre De sangre En un último intento De arrastrar De arrastrarme hacia abajo Pero escapé De su hogar Esta vez Ahí está escapando Mira está Está el monstruo saltando Me dejé caer Escucha esto Me dejé caer en mi cama Y respiré profundamente Satisfecho con otro escape exitoso Ahora me dirigí al quinto mundo Entropi Entropi Vamos a ver comentarios Vamos a ver comentarios Vamos a ver comentarios Sí, 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 sí Y ahí decimos Sus opción Game 7 Primero El primero Está en los comentarios ahí ¿No? Sí, ahí se ve Ahí se ve Muy buena Espero que no seas el quinto episodio El cinco episodio El cinco episodio Felicito a quien escribe Estos creepypastas Amigo Gracias a ti El fandom conserva a su lado Bueno Realmente te felicito En 2020 ¿Cómo dejo un comentario? ¡Viva el rey! Dice de cómo dejar Un 7n Comentario Dejando un comentario XD ¡Ay, comedia! Vamos a ver ¡Larga vida al rey! ¡Cuántas imágenes! ¿La despido coestina Dejando su rayo O la nave A dragón ¡Ya se la señaló! ¡Yo te incluí La imagen del virus! ¡Nip! ¡Viva Godzilla! El mejor comentario Muy buenos comentarios ¿Qué pasa? El de 2020 Gracias por mantener vivo El canal Sí Bueno Conclusión de este capítulo ¿No? Es el capítulo más normal Hasta Bien Opinamos igual Describió un juego Con Godzilla Por ahí Sí Literal Estaba lechando Dije ¿Dónde está lo turbio? Evidentemente Nos estuviste Describiendo Un puto nivel De un juego De mierda Es que O sea En los anteriores No Que llegaba A partes Donde había caras O llovía sangre O de repente Que se distorsionaba El juego Pero aquí Una vez pasó Y ya No Y en este Literal Se puso un momento Registra De Club Nintendo Ahí De En este nivel Pasa esto Esto Y esto Este ataque Este oponente Hace esto Esto Y esto Es como Che ¿Estás haciendo la guía? ¿O qué onda? Está haciendo la guía Para que podamos pasar Su Su ROM hack Contra Como siempre El MVP Fue Red Que nos mostró Que puede hacerse Sirena Qué bonito Red Pero De hecho También la parte De Red Aquí se sintió Más Normal En la forma En que lo narró Ya no fue De como Ya no se puso Y de que Cada que sintió Que se acercaba Mi corazón Se agitó No Ni siquiera eso No Me metí al agua Y así pudo escapar De un rato Y de repente Estaba nadando Y salieron minas Y pude escapar Ya No les pedí Elige A las minitas Las minas Cuidado con las minas Yo sigo Fascinado De como Esta versión De este ROM hack Mejora el juego El control del juego Jamás se queja de eso ¿Cómo te habíamos grabado? Bueno gente Una hora Nos vemos en la siguiente parte Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!